Tengo de tres animales que quiero como a mi vida, con ellos gano dinero y ni les compro comida. Son animales muy finos, mi perico, mi gallo y mi chiva. En California hay Nevada, en Texas y en Arizona y también allá en Chicago. Tengo unas cuantas personas que venden mis animales, más que hamburguesas en el McDonald's. Aprendí a vivir la vida hasta que tuve dinero y no niego que fui pobre, tampoco que fui burrero. Ahora soy un gran señor, mis mascotas codician los mueros. Música Traigo cerquita la muerte, pero no me sé reaclar. Sé que me busca el gobierno hasta debajo del mar. Pero para todo hay maña, mi escondite no han podido hallar. El dinero en abundancia también es muy peligroso. Por eso yo me lo gasto con mis amigos gustoso. Música Dicen que mis animales van a acabar con la gente, pero no es obligación que se les pongan enfrente. Mis animales son bravos, si no saben torear pues no elente. Música 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 El viento sopla que frío hacia afuera, no más rechinan las casas de madera. Música Las hojas secas tapizan las veredas, y a mi me siguen cubriendo nubes negras. Música El viento sopla y nada me consuela, sin ti mi vida se acaba y ni te enteras. Mi alma flaquea, quisiera que me dieras, mi estampa es triste, no es tu plena tristeza. Música Parecen derrumbarse, igual que ellos se quejan, desde que te marchaste. Música Las casas de madera, se agrietan con el aire, y a mi si no regresas. Música Un día van a enterrarme. Música El viento sopla y nada me consuela, sin ti mi vida se acaba y ni te enteras, mi alma flaquea, quisiera que me vieras. Mi estampa es triste, mi estampa es triste, me tupe la tristeza. Música Música Desde que te marchaste, las casas de madera, se agrietan con el aire, 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 se agrietan con el aire. Música Música Y a mi si no regresas, un día van a enterrarme. Música 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 Cuando tienes que llorar Como yo estoy llorando Cuando tienes que esperar Que esté contigo Aunque por un momento Con la mitad de su amor Me tendré que conformar Porque sé que es imposible Que la deje yo de amar Este será mi castigo Y tengo que atroportar Hasta que el destino cambie Y se levante el castigo Y de ahí para adelante Si es que estoy vivo No volveré yo a amar No volveré yo a amar No volveré yo a amar Voy a quitarme el sombrero, ahora que voy a cantar El corrido que compuse para Alfonso Madrigal Es orgullo de los nuestros, de Berito Michioacá De niño perdió a su padre, y enseguida a su mamá Un cobarde muy poco hombre, le dio muerte sin piedad Quedando a Alfonso en el mundo, a sus seis años de edad Fue creciendo entre parientes, que no voy a mencionar Lo humillaban a tal grado, que no quiero recordar Y a base de sacrificios, el poncho logró triunfar De niño hizo un juramento, que a sus veinte años cumplió Con la misma arma maldita, que a su madre le quitó Con ella vengo a sus padres, su juramento cumplió Hoy vive de sus negocios, la infancia se quedó atrás El y chavita revuelta, han sabido trabajar Cosa que no ha sido fácil, para Alfonso Madrigal Es humilde y gran amigo, un hombre muy servicial No presume lo que tiene, porque sabe despistar Mis respetos para Alfonso, que si sabe trabajar Y ya con esta me despido, ya termine de cantar Me voy con rumbo a Aguilía, esa es mi tierra natal Orgulloso de mi raza, soy de puro Michioacán Era muy pobre allá en tierra blanca, y hacía mandados para comer Hasta que un día le fiaron droga, y poco a poco empezó a vender Tenía valor e inteligencia, y se hizo rico en un dos por tres Los grandes jefes lo respetaban, porque era gente fina y derecha Si eran por kilos o toneladas, se los pagaba justo a la fecha El que obra mal, se le pudre el alma, siempre decía con gran firmeza Todo marchaba de maravilla Pero en Tijuana lo detuvieron Lo encarcelaron por unos meses Y salió absuelto como le hicieron Los licenciados arreglan todo Se hacen milagros con el dinero Se fue a la unión americana Pero también fue detenido Con un millón de billetes verdes En que trabajas, le dijo el gringo Soy traficante de Sinaloa Soy el borrego o el pelo chino Nos sentenciaron a muchos años Pero muy poco les aguantó Aunque la cárcel es pa' los hombres Afuera vives, mucho mejor Los de la DEA Aún no comprenden Cómo es posible Que se jugó Se trasladó A Culiacán Porque la DEA Lo procuraba Se hizo gallero Profesional Y en los palenques Mucho apostaba Un día en su casa Lo acribillaron Policias falsos De mata y paga Adiós amigo Chapo Guzmán Ahí voy compadre Emilio Quintero Me asesinaron No sé por qué Y ni tampoco Sé quiénes fueron El que obra mal Se le pude el alma Fue lo que dijo El compa borrego ¡Suscríbete! 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 El día que te fuistefue El día que te fuiste me destruiste solo queda una carta diciéndome adiós No he podido arrancarte de mi alma Aunque escrito es en la carta que ya no me amas Tengo la esperanza que regreses O que encuentre una carta pidiendo perdón No he podido arrancarte De mi alma Aunque escrito es en la carta que ya no me amas Tengo la esperanza que regreses O que encuentre una carta pidiendo perdón Soy michoacano hasta el tope Y me gusta la loquera La mota y el polvo blanco Y también la borrachera Traigo dinero de sobra Pa' amanecerme en la peda Soy gallo de mucho gusto Cuando agarro la parranda Rodeado de hembras bonitas Y mis cuates de la banda Como todo michoacano No cualquier ruido me espanta Ya me dicen el motero Yo pienso que es por envidia Otros me dicen coquero Porque vendo de la fina kilos Con una bolsa de coca No sienten las desveladas Haciendo cuadros de mota Periqueando se la pasas Detrás del miedo hay dinero Ahijado, tú bien lo sabes En este business andan curas Ya se han visto cardenales Los jefes son gallos finos Con espolones puntales Ya me despido de todos Mis amigos traficantes Ya saben que traigo mota Y polvo para invitarles Si quieren comprar Ahí traigo Cuando gusten ya lo saben Llegaron los invitados A la fiesta de la sierra Helicópteros privados Y avionetas de primera Era fiesta de alto rango No podía llegar cualquiera Además era por aire No podían llegar por tierra Los jefes de cada plaza Ahí estaban reunidos No podían fallarle al brother Era muy grande el motivo Vestejaba su cumpleaños En su ranchito escondido Había gente poderosa Del gobierno y fugitivo Todo el mundo con pistolas Y con su cuerno de chivo Varios blancos tiradores En el rancho repartidos Protección del festejador El pesado de la tribu No hace daño usar sombrero Aunque sombra de los pinos La fiesta estaba en su punto Y la banda retumbaba Ya no esperaban a nadie Todos en la fiesta estaban Cuando se escuchó un zumbido Y un boludo aterrizaba Y el señor les dio la orden De que nadie disparara Se baja una bella dama Con cuerno y camuflaqueada De inmediato el festejador Supo de quien se trataba Era la famosa reina Del pacífico y sus playas Pieza grande del negocio Una dama muy pesada Todo el mundo con pistolas Y con su cuerno de chivo Varios blancos tiradores En el rancho repartidos Protección del festejador El pesado de la tribu No hace daño usar sombrero Aunque sombra de los pinos Con su cuerno de chivo La sal y la mala suerte, no más por celos y envidias Me andan deseando la muerte, entrenle para que vean Y sepan con quién se meten Ya supe que andan diciendo, que andan queriendo Matarme no han de tener tantas ganas, saben en dónde encontrarme Se me hace que son culebras, que andan queriendo asustarme Yo nunca he sido broncudo, yo me defiendo, eso es todo Y el que quiera comprobarlo, no más que le salga el toro Las broncas yo no las busco, pero si sale ni modo Aquel que le quede el saco, que se lo ponga en caliente El que se sienta más hombre, no más que se pique y entre Yo ni con hacha me raco, no más que me hablen de frente Yo nunca ando acompañado, porque solo me parieron No necesito madrinas, me atengo a mis compañeros Pa' que les digo más claro, si al cabo ya me entendieron Ya con esta me despido, pero no olviden paisanos Si quieren un buen consejo, no vayan a crear marranos Aunque les eches más orcas, quieren morderte la mano Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año, ya lo ven con el signo de pesos Lo persigue el gobierno Gabacho, pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato, y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba, y las cumple a como de lugar Al peligro ya se acostumbró, y por eso no le tenía nada En un corvette se pasea tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco, y también por Las Vegas, Nevada Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error Siempre te anda ripando el pellejo, con las leyes o con el patrón Por lo premio aquí no hay ninguna Seanal es el artículo, hasta las leyes o con el patrón Con las leyes o con la mafia Con las leyes o con las leyes o con la mafia Un gran número de medios de literatura Y hoy ha sido el artículo, y ahora cosas que les vijimos O sea, me parece que hay un gran interés Y ahora se ve por el año El artículo vamos a hacer Soplones llegó su padre, oigan bien lo que les digo Yo me llamo Pedro Rojas, por todos muy conocidos, soy amigo de los hombres Que desafían el peligro El negocio es pa' los hombres, pa' los hombres de valor Si no lo llevas bien puestos, no te metas por favor Es triste acabar tu vida Como un mugroso ratón Soplones, ahí va mi canto, sé que andan por todos lados Yo no más quiero decirles, que a mí me hacen los mandados Me hacen lo que el aire acuare Conmigo tengan cuidado No, 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 no Mi orgullo es ser michoacano, lo digo de corazón Seferino fue mi padre, hombre de mucho valor Me enseñó a rifar mi suerte Él me heredó su valor Él me heredó su valor Yo no cargo guardaespaldas, para defender mi vida Yo me muero donde quiera Yo me muero donde quiera Por una mala movida Me gusta ver correr sangre Y algún día será la mía A los que les quedé el saco Se los vuelvo a repetir Que las leyes del negocio Las tenemos que cumplir Échale un nudo a la lengua Si no te quieres morir No, 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 no No, 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 no Clavado en este rincón Como tú clavaste A mi corazón Estos tragos Son pura tristeza Y son mi dolor Te fuiste Te fuiste No sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Música Te fuiste No sé por qué Yo sé que me querías Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Música Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Música No solo de traficante Se puede ganar el dinero Mi respeto a los que son Pero yo tengo otro empleo Pero yo tengo otro empleo Y tengo amistades grandes Y traigo mi carro nuevo Música De muy joven yo deseaba Que me hicieran un corrido Música Nomás les hacían alarcos Y a los que morían latinos Por fin se me hizo justicia A cada uno de los míos Música Cada quien es lo que quiere Música Y hacen lo que le dan ganas Música Yo escucho narco corridos Y no vendo hierba mala Así es que no inventen cosas Es la historia mexicana Música Y un saludo pa' mi compa Pili Y mi compa Flaco Y arriba San Ignacio Sinaloa Primo Música Hay que empezar desde abajo Pa' disfrutar lo logrado Yo le doy gracias a Dios Porque siempre me ha ayudado Aquel negocio pequeño Ha crecido demasiado Música Música Yo no cambio de trabajo Tranquilo ando por la calle Me emborracho cuando quiero Y me echo una cana al aire No soy multimillonario Pero no le pido a nadie Pero no le pido a nadie Música Si me escucha algún mafioso Yo le mando un gran saludo Porque eso Porque eso si gasta nada Y nos ha fortalecido Si no hay dinero en el pueblo Hay bastante más peligro Un minuto de silencio Les pido yo a los galleros Para empezar a cantarles El corrido de ligero Música Música El 21 de noviembre Del año 93 Del año 93 Música Yo señalaba la hora Ya nada se podía hacer En manos de una madrina Le tocó Le tocó la de perder Música El ligero era valiente Sabía ganar y perder Música Nunca peleó con ventajas Era hombre de mucha ley Era amigo del amigo De los galleros del re Música Gallardo andaba borracho De ser madrina De ser madrina se alarde Música Y en medio de tanta gente Le grito vengo a matarte Tu cabeza tiene precio Por eso vengo a buscarte Música Música El ligero se levanta Y atrae a la sangre ardiendo Música No presumas de ser hombre Si de rata te mantienes Para matarme contigo Me sobra lo que no tiene Música El ligero le dispara Música Y las balas rebotaban Música Gallardo andaba cubierto Con un chaleco de maya Sabía que tenía ventaja Por eso lo desafiaba Por eso lo desafiaba Música Cuando el ligero cayó Agonizando le hablaba Música 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 Nunca pensé que mi vida Un rata me la quitará Muerto valgo más que tú Pues de hombre no tienes nada Música Vuela, 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 palomita Vuela con rumbo a guerreros Música Le dices a mi familia Que los espero en el cielo Diles que allá en California Le dieron muerte a ligero Música 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 Estás en el centro de mis sueños Tú eras la princesa de mi cuento No hice otra cosa que quererte Y quise estar contigo para siempre Te regalé mi alma y mi vida Sin sospechar que solo me mentías El tonto que te amó es lo único que soy Ese tonto que por ti ha perdido el corazón El tonto que te amó el que yo aporto a Dios Sin saber por qué razón has jugado con mi amor No hice otra cosa que querer Y quise estar contigo para siempre Te regalé mi alma y mi vida Sin sospechar que solo me mentías El tonto que te amó es lo único que soy Ese tonto que por ti ha perdido el corazón El tonto que te amó el que yo aporto a Dios Sin saber por qué razón has jugado con mi amor ¡Adiós! 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 Estás en el centro de mis sueños Tú eras la princesa de mi cuento No hice otra cosa que quererte Y quise estar contigo para siempre Te regalé mi alma y mi vida Sin sospechar que solo me mentías El tonto que te amó Es lo único que soy Ese tonto que por ti Ha perdido el corazón El tonto que te amó El que yo aporto a Dios Sin saber por qué razón Has jugado con mi amor No hice otra cosa que querer Y quise estar contigo para siempre Te regalé mi alma y mi vida Sin sospechar que solo me mentías El tonto que te amó Es lo único que soy Es el tonto que por ti Ha perdido el corazón El tonto que te amó El que yo aporto a Dios Sin saber por qué razón Has jugado con mi amor De la vida El tonto que te amó Gracias por ver el video.